Música Bueno, cambiamos ahora de nuevo a DC en Hot Toys Y bueno, ustedes recordarán que Hot Toys también maneja No nada más la escala un sexto en Hot Toys Sino también la escala un cuarto Y aquí tenemos una versión del Joker De la escena del robo al banco Incluso ahí trae su máscara Y pues muy clásico este personaje Había ya una figura de un cuarto de marca Enter Bay Pero aquí está la de Hot Toys Tenemos aquí a Robin En la película de Batman Forever Tenemos a Dos Caras De la película de The Dark Knight Y aquí tenemos a Flash De la serie animada Con sus rayitos como accesorios que se le pueden poner Base articulada Y cambios de manos y accesorios Y tenemos aquí a Aquaman No, eh No me gustó la cara No se parece a Jason Momoa Vicky, a ver, tú que eres experta Y tienes dominados todos sus ángulos ¿Cómo lo ves? Pásame tus comentarios Y tenemos aquí para terminar de Arkham Knight A Batichika Ya la pueden ver Y unos Cosbabies de Joker y Harley Quinn Y un кого changes Y unos que tienen que Kimbre Y la talk No, she doesn't know a Jason Momoa No, la tumba 取